La moderna clínica ginecológica móvil municipal ha realizado más de 400 exámenes en su primer mes de funcionamiento, trabajando con listas de espera desde los CEFAM de la comuna, realizando 250 PAP y más de 150 mamografías, demostrando que su adquisición fue un aporte a la prevención y cuidado de la salud de las mujeres puertomontinas. En sus primeros 30 días de funcionamiento, los cuales se hirvieron de marcha blanca y coordinación, el moderno vehículo y los profesionales que en él se desempeñan, permitieron que 250 mujeres accedan a exámenes de PAP a Nicolau y otras 152 se realicen una mamografía. Bueno, en general el balance es positivo, tomando en cuenta que esta es una de nuestras primeras experiencias en relación a esta modalidad de atención. Hemos venido ya realizando 250 exámenes de PAP, 150 mamografías aproximadamente, durante este primer mes de inicio, que esperamos nosotros ir incrementando en la medida que vamos afirmanzando un poco este modelo de atención para la comunidad. Comentó que están operando con dos sistemas, uno de ellos es resolver las listas de espera de las mujeres que necesitan un examen ginecológico, agregando que la otra modalidad ha sido trabajar con las iniciativas municipales como el programa Municipio en tu Barrio. Mira, en la actualidad estamos operando con dos sistemas, uno es resolviendo la lista de espera de nuestras usuarias inscritas en los diferentes centros de salud de la comuna, para eso nos hemos desplazado hacia los diferentes centros de salud, y hemos resuelto gran parte de la lista de espera de mujeres que llevan seis meses, un año, esperando poder acceder a este examen. Y la otra modalidad ha sido con todas las iniciativas municipales como Municipio en tu Barrio, hemos estado presentes en esa actividad, hemos estado coordinando también con algunas organizaciones sociales, con los pueblos originarios de Alerce. Finalmente, el encargado comunal del programa de la mujer, David Acuña, informó que la clínica móvil ha estado atendiendo en el Cefam Antonio Vara, y durante la última semana del presente mes, se atenderá en el Cefam Alerce. En tanto, durante la primera semana de julio, va a atender en las puestas rurales de Panitao, Las Quemas y Piedra Azul. Por ende, el llamado a las usuarias de estos centros de salud a concurrir con sus matronas y solicitar una hora de atención. Gracias.